Vamos a cambiar de tema y como lo decíamos en los títulos de este encuentro informativo, la Universidad Nacional de Río Negro ha lanzado una nueva diplomatura y estamos en este momento con Cristina Cabral que nos va a contar detalles para quienes estén interesados, interesadas, interesadas en poder sumarse a este espacio. Hola Cris, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, bueno, estamos nosotros desde Radio Encuentro y desde las materias que yo doy en comunicación vinculadas con la gestión de otro tipo de medios o también pensar que las partes culturales también tienen que ver con la economía y pensarlo económicamente. Bueno, desde esta trayectoria que venimos haciendo con la economía social en la sede Atlántica, con los encuentros de economía social que hacemos todos los años, nos empezamos a encontrar con docentes de otros lugares de las sedes que tiene la universidad en la provincia y se formuló un programa universitario que se llama Andares, que es sobre economía social y solidaria y bueno, nos empezamos a encontrar personas que trabajan en la parte de comercialización, en Bariloche, otras personas que trabajan con la producción de alimentos, desde otro tipo de concepción de una economía más solidaria y popular. Entonces, nos reunimos y bueno, dentro del marco de ese programa universitario se va a hacer una diplomatura que es una carrera universitaria de un año, o sea, no es una carrera de grado, ¿no? Uno se escribe en una universidad, ahora que estamos, mucha gente se está inscribiendo. En periodo de inscripciones, sí. Estamos en periodo de inscripciones. No son las carreras de grado, sino que es un trayecto formativo de un año virtual y que parte un poco del reconocimiento de que en Río Negro hay mucha experiencia vinculada con otro tipo de economía que es posible recuperar y bueno, esta es la idea, ¿no? De esta diplomatura en economía social, popular y solidaria que comenzará en marzo a dictarse, pero que está recibiendo inscripciones no solamente de Río Negro y los alrededores, sino también de otros lugares del país. Bueno, que sea virtual tiene esa posibilidad, ¿no? También de poder extenderse hacia otros lugares y también la riqueza que eso aporta. Sí, sí, sí. Y bueno, ahora estamos viendo, ahí están viendo algunas producciones que son de nuestra localidad. Esa es una serie que estamos difundiendo también desde las redes, realizada por Claudia Luengo, quien está en la coordinación y también está en la diplomatura, coordinando un poco la parte de comunicación, pero que recupera el trabajo de estudiantes de la carrera de la licenciatura en comunicación de aquí de la universidad, que estuvieron con Textil Inca, con las chicas que hacen arte gráfico, con distintas cooperativas mutuales y organizaciones y emprendimientos que trabajan por otro tipo de economía, con otros valores, ¿no? Que no son el valor del lucro, de la acumulación, sino un valor del sostenimiento de la vida de esas personas, pero también del sostenimiento de la naturaleza, de la comunidad. ¿Qué requisitos de inscripción tiene para aquellas personas que quieran poder comenzar? Primero que es gratuita. El requisito es, digamos, tener, con respecto a los estudios, es bastante abierto, porque si hay alguien que demuestra una trayectoria que está vinculado con alguna organización de la economía social, lo puede poner allí, por más que no tenga el secundario terminado, es algo que se puede considerar, ¿no? Esto es lo que tienen las propuestas formativas de extensión. Y la dificultad por ahí que tenemos es que estamos viendo que hay un montón de interés, que eso es buenísimo por un lado, pero por el otro lado tampoco podemos atender a tanta gente y estamos viendo que hay un montón de descripción, pero bueno, se va a priorizar seguramente las personas de la provincia y de los alrededores. Pero bueno, lo importante es que hay mucho interés y eso nos hemos encontrado en este momento con personas de distintos lugares que quieren estudiar esto, conocer un poco más y además aplicarlo a sus propias organizaciones. Claro, y también por ahí da el pie para que haya una segunda oportunidad, ¿no? En este caso de gente que pueda llegar a quedar afuera, en este caso, que se pueda repetir el año siguiente, ¿no? En un contexto también bastante complejo, pero que bueno, que es muy importante esto, el interés que decías de poder sumarse a las actividades universitarias en sus distintos ofrecimientos, ¿no? Sí, en un contexto, claro, que no apuesta a esto a nivel nacional. Las políticas públicas vinculadas a la economía social que tenemos a nivel nacional, que son leyes, que son espacios concretos, bueno, están ahí viendo a ver qué va a pasar, ¿no? Pero como vemos, sabemos, no es el plan de este gobierno apoyar a los emprendimientos de otro tipo de economía. Hoy justo leíamos una noticia en tiempo argentino en un medio a nivel nacional que decía que la inflación en los mercados solidarios, en otro tipo de mercados que no son los grandes supermercados, no fue tan alta. Es decir que hay otro tipo de manejo de precios y otro tipo de responsabilidad en el trabajo con los alimentos, especialmente a nivel nacional. Y bueno, aquí tenemos la Feria Agroecológica en Vierna, pero en otros lugares también hay otro tipo de organizaciones de que se da la gente para poder producir alimentos, comercializarlos, y que no es la lógica con la que se manejan los grandes supermercados o los grandes monopolios de la alimentación en Argentina, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, es una buena noticia que siga habiendo este tipo de espacios, que no es algo que se va a dar todos los años también, ¿no? Es algo que se da solamente para este año, pero que como decís vos, Maricruz, si como vemos que hay tanto interés, seguramente ojalá podamos gestionar para que haya en otros momentos otro tipo de formación en este sentido. Arrancan en marzo entonces, ahora queda poquito nada más, seguramente ultimando detalles. Sí, sí, pueden ingresar a la página de la Universidad de Río Negro, allí van a encontrar la información de la diplomatura en economía social, popular y solidaria. Y sí, como decimos, además está en el marco de un programa más grande, entonces allí van a encontrar, vamos a poder compartir otras actividades, como es esta campaña que también vamos a compartir en la pantalla de En TV, que se llama Andares y que es la producción de estudiantes y graduados de la licenciatura en comunicación de la Universidad de Río Negro. Bueno, muchísimas gracias, Cris. Gracias a vos. Bueno, nos vamos a compartir un corte, el último ya de este encuentro informativo de viernes y volvemos con el tramo final.